Y saben, vamos a seguir conociendo más del tránsito vehicular, sobre todo qué es lo que sucede con respecto también a estas inundaciones. Hace un momento Gadiel nos estaba informando acerca de las inundaciones que se vivieron en algunos sectores de Guatemala ante las torrenciales lluvias que han afectado directamente el territorio nacional. Pero cómo amanece hoy después de esta lluvia que permaneció durante toda la noche. Vea las imágenes. Nuestro equipo investiga y ya se encuentra allí en el sector el periodista Julio Vázquez con quien nos enlazamos en estos momentos. Julio, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días en el estudio. Es un gusto poderle saludar y también amigos televidentes que están pendientes a la información que nosotros le podemos trasladar. Y estamos ubicados al sur de la ciudad capital en el municipio de San Miguel Petapa, uno de los que fue más afectados por las lluvias que azotaron ayer en la tarde. En ese sector donde nos ubicamos es el sector 8 de Villahermosa, donde se dieron algunas inundaciones ayer y que se dieron a conocer a través de fotografías. Cómo había quedado esta calle del sector 8 de Villahermosa, donde habíamos visto hasta dónde había llegado el agua. Esto por el colapso total de los tragantes, porque se llenan de basura y no se dan abasto para poder desfogar toda el agua que viene de las partes altas de este municipio de San Miguel Petapa. Recordemos que hay otras colonias en las partes altas de este sector y es por eso que viene a caer toda el agua y se acumula en esta parte. Vemos cómo ha quedado toda la calle, el lodo, que esto ha provocado también toda la tierra que arrastró el agua. Y podemos ver las viviendas que están al ras del suelo y esto pudo haber provocado inundaciones a lo interno de las casas. Vemos que hasta dónde está el nivel del agua que había podido llegar y en las fotografías que también nosotros les reproducimos. Vemos cómo estaba ayer el nivel del agua en ese sector. Vemos cómo está esta pared y dónde pudo haber llegado el agua y claramente por abajo de esa puerta pudo haber entrado el agua y pudo haber provocado inundaciones en este sector de Villahermosa. Vemos que también hay algunas casas que están un poco más altas, pero igual se han reportado las inundaciones del caso en este sector. Vemos que también hay automóviles y veíamos en las fotografías cómo habían quedado cubiertos con agua a la mitad de los vehículos. Vemos que muchos ya han sacado el agua de sus casas. Vemos que hay cubetas con escobas también que pudieron haber utilizado para sacar todo el agua acumulada de este sector. Fueron aproximadamente 45 minutos de lluvia la que azotó esta parte del sur de la capital y esto bastó para generar inundaciones. Una de las fotografías es esta casa donde vemos que está al ras de donde se puede entrar a esa librería y miscelánea de este sector. Vemos que hasta ahí llegó el agua y hasta ese nivel pudo haber entrado a distintas partes de las casas de este sector de Villahermosa, el sector 8. Precisamente vemos que también hay residuos de arena y de tierra en toda esta parte donde se inundó con las consecuencias de la lluvia. Muy buenos días, usted vive en este sector. Ayer, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuánto tiempo llovió? Ah, mire, ayer estuvo viviendo desde mediodía y gracias a Dios, pues, ¿cómo se llama? No, no tuvimos mucha dificultad porque el agua nos subió hasta casi 50 len. Llegó aquí el agua y todo hasta allá en la gran, pues, llegó así, un aguajal que cosa que hubo, hombre. Y eso siempre sucede cada vez que hay invierno en ese sector de Villahermosa. Exactamente, sí, porque es que los drenajes no se dan abasto para tanta agua porque como nos viene de allá del campo y de pravos, porque allá también se inundó. Ajá. Esa es la parte alta de este sector. Exactamente, sí. Ajá. Entonces, todo el agua de allá arriba se viene para acá y se inundó todo eso porque no se da abasto lo que son los dragantes. ¿Y su casa se inundó? Ah, sí, ahí sí se inundó. Aquí, mire, hasta aquí llegó hoy el agua. Vamos a observar hasta dónde llegó el agua de esta vivienda. Ahorita vamos a mostrar. Hasta aquí llegó, solo que como ya estoy en alto. No se mete el agua para allá adentro. Y todo aquí también, aquí. Todo, todo. Y ustedes ya han platicado con las autoridades municipales para que... Ya platicamos con el señor alcalde. Y solo nos vino a destapar allá un dragante y se fue todo el agua. Se fue. Y esto, esa consecuencia también de todo lo que arrastra, lo que es harina, todo lo que viene del campo, que es lo que satura el dragante. Sí, ajá, porque de allá, de allá del campo viene, trae basura y todo eso. Pero ya platicamos con el señor alcalde y nos va a acosar, nos va a... Nos va a... Ayudar a limpiar. Sí, a limpiar, sí. Ajá. Muchas gracias, le agradecemos mucho la información. Y vemos que también los vecinos, pues ya están limpiando la parte de enfrente de sus casas, de los cuales quedaron inundadas por el... Donde subió el agua porque no tenía cauce, no podía desfogarse el agua por los tragantes, porque habían quedado totalmente saturados. 45 minutos fue lo que bastó de lluvia para que este sector, toda esta calle, quedara inundada a más o menos 50 centímetros, fue lo que subió el agua. Así que con las imágenes y también con este, con los detalles que nos ha brindado uno de los vecinos, pues vamos a regresar al estudio central para ampliarles más información acerca de lo que ha acontecido en los últimos minutos, en las últimas horas, a consecuencia de las lluvias que azotaron ayer por la tarde.